Hola, bienvenidos a Libreby. Y sí, esto que está viendo aquí es Genome 47 que salió hace tres días aproximadamente, el 17 de septiembre. Y en este video vamos a estar hablando de lo nuevo, de lo mejor también, de Genome 47. Desde el punto de vista de interfaz, yo realmente no he visto muchos cambios, cambios notables, grandes cambios, pero vamos a estar analizando lo que nos dice Genome al respecto. Primero, decirles que se mantiene el estilo tradicional de Genome con esa barra superior o panel superior distribuido entre a la izquierda las actividades o los workspace en este caso, la fecha y bueno, aquí el área de configuraciones y notificaciones. Algo que ya hemos visto en videos anteriores. Como pueden ver también, desde el punto de vista visual, aquí se mantiene este lanzador de aplicaciones en la parte de abajo y todo parece igual a lo que hemos visto en videos anteriores. Ahora nos vamos a ir a la parte de las notas de lanzamiento de Genome y podemos ver que sí, se lanzó el 18 de septiembre con el nombre en clave Denver. Genome usa esta metodología de ponerles nombre a sus lanzamientos basado en donde se organiza el WADET de Genome. Genome, en fin, vamos para la primera característica y nos damos clic aquí en la barra de búsqueda, en la barra de búsqueda no, en la barra de las URL, de las direcciones aquí, de la URL como tal del navegador que se llama WED. Una cosa decir con respecto a Genome es que ha perdido un poco la creatividad con los nombres de las aplicaciones. Genome, ahora le llama fichero, le llama Files, al navegador WED le llama WED y así sucesivamente. Bueno, lo que les decía, sí pueden notar un cambio aquí en el color de la barra de la barra de URL del navegador WED de Genome que antes se llamaba Epiphany, pues el color ahora es verde y no el azul predeterminado. Ello está relacionado con este cambio que introdujo Genome 47 que es respecto al color destacado. ¿Dónde podemos cambiar? Pues tenemos que irnos aquí a las configuraciones, digo, sí, a las configuraciones, al área de apariencia y como pueden ver, yo no tengo marcado el color azul por defecto que venía en versiones anteriores. Ahora el color que le puse es verde y de esta manera puede cambiar ese color destacado. Vamos a ver otra de las características nuevas de Genome 47 y en este caso es que tiene mejoras en cuanto al sistema. La primera mejora que nos menciona aquí es que Genome mejora lo que es la experiencia de usuario, sobre todo en dispositivos o pantallas de baja resolución, específicamente el tema relacionado con los íconos. Ahora que se pueden visualizar mejor en pantallas de baja resolución, ya que nos dice que anteriormente, pues no se podía interactuar de una manera fácil o a veces no se podían ver bien en estas pantallas, sobre todo. Ahora dice, acá Genome nos dice que se ajusta y se escala el tamaño de los íconos en dependencia de la resolución de la pantalla para tener una apariencia visual mejor. Bueno, decirle que Genome en realidad, de acuerdo a mi experiencia, está enfocado en dispositivos o en pantallas de alta resolución. Ojo que pantalla pequeña no es lo mismo que resolución. Para ponerles un ejemplo, un dispositivo móvil, un celular tiene una pantalla pequeña, pero en cambio tiene una alta resolución. En cambio, usted puede tener un monitor grande y la resolución puede ser no tan alta. Esto pues depende también de la tarjeta gráfica, de las características ya de hardware del monitor. Y para mí, de acuerdo a mi experiencia, Genome está enfocado en aquellos dispositivos que tienen pantallas de alta resolución. Por lo tanto, en pantallas pequeñas, no, en pantallas con baja resolución, no va a tener una apariencia visual legible y fluida. Bueno, pues seguimos para acá. Se ha mejorado también lo que es el soporte a la grabación de videos. En este caso, el grabador de video de Genome, que yo lo considero una característica oculta. Vamos a ver ahorita cómo podemos activarlo. Bueno, pues va a usar la unidad de procesamiento gráfico, por supuesto, si tiene una unidad de procesamiento gráfico. Y esto va a permitir que se reduzca el uso del consumo de los recursos de su dispositivo, de su computadora. Ya que va a parte del procesamiento o el procesamiento se lo va a asignar como tal a esa unidad gráfica de procesamiento. Lo que va a contribuir a obtener un mejor rendimiento y a obtener videos de mejor calidad. Desde mi punto de vista, sí se ha mejorado lo que es el grabador de videos que se activa con Control Alt Shift R, como podemos ver. Y dentro de las características que me llama la atención es que puedes grabar una parte de la pantalla y puedes grabar también la pantalla completa o una ventana. Y en este caso, no se activa lo de la ventana. Me imagino que es porque es Wayland. Ojo, que no les mostré que estamos verdaderamente usando la versión 47 de Genome. Lo voy a hacer inmediatamente. Este grabador de pantalla, tengo entendido que no graba, no captura el micrófono. Sino más bien es para hacer, digamos, videos pequeños, videos demostrativos de una funcionalidad determinada. Pero no, quizás no video ya que tienen una duración mayor, digamos, de no sé, 15, 20 minutos. No captura, según entiendo, no captura el audio. Pero sí me llama la atención de que ahora han incorporado lo que es esta funcionalidad de capturar una parte de la pantalla, la pantalla completa o una ventana. Como les decía, lo de la ventana no funciona porque estamos usando Wayland. Y vamos a ver aquí, sí, creo que tengo aquí la parte de las aplicaciones. Vamos a ver que verdaderamente estamos usando Genome 47 específicamente en ARS Linux, que ya agregó Genome 47 a los repositorios de ARS, por supuesto. Así que, si quiere disfrutar de esta versión de Genome, ARS es una opción. No está disponible en otras distros, va a estar disponible en distros que son de actualización continua como ARS. Por ejemplo, Fedora, me imagino que lo incluya en su próxima versión, al igual que en la próxima versión o en el próximo lanzamiento de Ubuntu. Vamos a ver acá en el About, en el sistema, no, no, acá en el sistema, sí, en parte del sistema, About, About, vamos a ver aquí en el About. Estamos usando ARS Linux, como les decía, y aquí en System Detail, bueno, aquí tengo las características del hardware, en este caso 8 o 7.7 GBBY con 4 microprocesadores virtualizados. Nos vamos aquí a la parte esta de la información del software, vemos que 64 bits, 64 bits con Genome 47 y Wayland, y Wayland, por supuesto, es una máquina virtual. Seguimos acá con las características de esta versión de Genome. Dice que ahora el rendereo de las aplicaciones es más rápido y preciso, ya que se ha mejorado significativamente el rendereo de la librería GTK. Sobre todo en hardware antiguo y dispositivos móviles, lo que va a distributar a una experiencia más ágil y visualmente más consistente, ya que se va a obtener un menor retraso cuando se renderean las aplicaciones que usan la librería GTK. Para mí esto es lo mejor, ya le decía que estamos viendo todo lo nuevo, todo lo mejor, y para mí yo creo que este es lo mejor de Genome 47. En el caso de lo nuevo, para mí el caso de este pequeño cambio en cuanto a la apariencia visual, me parece que es para mí lo más relevante en cuanto a las nuevas características. Ahora Genome 47 permite secciones remotas persistentes. Esto quiere decir que si usted se conecta remotamente al escritorio Genome, que lo puede habilitar. ¿Dónde puede habilitar? Pues estas características realmente yo nunca las he usado, pero puede habilitarla por aquí. En algún lugar debe habilitarla. No estoy seguro y me estoy arriesgando realmente. Me estoy arriesgando. Sechones. No está. Remove. Ya le busqué por Remove. De stop. Probablemente esté en. Acá. En algún lugar por aquí creo que debe estar. Hay que buscar Network o algo así. Dice que la red está. No tenemos red. Pues aquí probablemente hay un problema. Yo creo que tendríamos que lanzar la terminal de Genome. Vamos a ver alguna de las aplicaciones al final. Que ya son partes oficiales de Genome. Y además Genome ha reemplazado otras aplicaciones como que usaba anteriormente como Chisit. Chisit para lo que es la cámara. Ahora la reemplaza por una aplicación mucho más simple que se llama Camera. Así mismo. Como les decía. Sigue esa filosofía. Ya los nombres no son tan creativos. Tendríamos que buscar acá lo de las sesiones remotas. Realmente nunca he usado esa parte. Así que sería una cuestión de ponerse a buscar acá. Y buscar la configuración necesaria para tal como tal permitir sesiones remotas al escritorio Genome. Bastaría también con buscar en internet sobre esta característica. Pero en sí lo nuevo es que ahora las sesiones remotas son persistentes. Esto quiere decir que si usted se conecta y por alguna razón se desconecta. Pues cuando se vuelva a conectar se va a empezar donde se quedó. Un nuevo sistema de ventanas de diálogos. Acá está un nuevo sistema de ventanas de diálogo. Lo que mejora la usabilidad ya que se integra y funciona mejor en pantallas de diferentes tamaños. Y funciona de una manera más efectiva. Tanto en celulares, laptop y computadoras de manera general. Acá tenemos una captura de lo que es la nueva pantalla de diálogos. Y también podemos ver que hay una mejora con respecto a los diálogos para abrir y guardar archivos. Yo no realmente, yo no he notado ninguna mejora al respecto. Y vamos a abrir aquí a files. Como les decía, ya Genome ha perdido la creatividad con respecto al nombre de los fiches, de las aplicaciones. Anteriormente files eran autilos. Ahora Genome le llama files. Como podemos ver, yo no veo ninguna realmente, ningún cambio con respecto a versiones anteriores. Lo que sí me parece es que la interfaz sigue siendo bonita, sigue siendo limpia, sigue siendo muy, pero que muy clara. Pero no, no, realmente no veo ningún cambio significativo en cuanto a lo que me está diciendo aquí. Quizás, bueno, es que haya que buscar una imagen, en fin. Aquí no tengo ninguna para mostrarle. No tengo, porque esto es por supuesto una instalación desde cero. Quizás, pues, habría que buscarse y descargarse una imagen, probablemente esta misma que tenemos aquí. Y probar. O esta, vamos a probar con esta, save. Acá, bueno, esto me dice que no. Save video, es como si lo estuviera viendo como un video en lugar de ver una imagen, ¿no? Entonces, bueno, en fin, nos vamos a esta imagen de aquí. Nos las vamos a salvar, por supuesto, en pictures. Acá está, en pictures. Y la salvamos. Ah, bueno, creo que lo que mejoró es esta parte de aquí, que ahora incluso está más integrado. Sí, sí, realmente el Open and Save no estaba tan integrado como tal al administrador de fichero, que en este caso se llama Files. Nótese que anteriormente te abría un diálogo aparte. Pudiera mostrarle en mi escritorio que estoy usando un genome bastante viejo, el 3.36. Y cuando usted le decía salvarte, habría un diálogo aparte, no integrado ya como tal al navegador. Y me parece que sí, que esto es un buen cambio también, ya que todo se ve más fluido y se ve más integrado, sobre todo con el sistema, con la aplicación Files. Como podemos ver, ya el botón está aquí abajo, no me aparece ese diálogo donde los botones estaban arriba. En el caso de Ubuntu, sí aparecían en el diálogo por la parte de arriba y me parece que sí es un cambio muy, pero muy, muy interesante. Vamos a salvar acá, nos vamos a las pictures y vamos al Open. Y bueno, no, realmente no, no vamos a ver al Open and Safe. Open, aquí sería con un visor de imágenes como tal. Open, yo creo que la parte del Open no cambia mucho. Interesante que se puede poner como Background aquí mismo. En las propiedades vemos aquí, no hay muchos cambios. Creo que se agrupó la parte de los permisos en una nueva sección. Y aquí podemos, por lo menos, con respecto a la versión 3.36 de Genome. Claro, hay una diferencia. Está por la parte 46 y yo tengo la 3.36. Ojo, no es que haya toda esa cantidad de versiones, porque a partir de la versión 40, que iba a ser la 4.0, Genome cambió la forma en que enumeran las versiones y de la 4.0 pasó a la 40. Tener ese detalle en cuenta y, bueno, aquí lo que podemos ver es que se agrupan los permisos. Pero sí, interesante lo del salvar. Otra característica es que se ha mejorado, dice aquí que se ha mejorado la aplicación Files, que es esta que está aquí. Anteriormente se llamaba Nautilus y se ha mejorado el tema de la navegación específicamente con respecto a la red. Porque anteriormente no existía este elemento aquí, este elemento para acceder directamente a la red. Por lo menos se los puedo mostrar. Ojo, se los puedo mostrar ahora en mi Genome 3.36 con Ubuntu. No existía este elemento que está acá. Vamos a ver, van a ver un cambio ahora y vamos a ver que no existía. Aquí está, no teníamos esto por acá. Otra de las características es que, lo vamos a ver ahorita, es que ahora estos elementos de estos directorios, que son directorios estándar en cualquier escritorio, pasan a ser Bookmarks. Pasan a ser Bookmarks y no están aquí. Anteriormente, en esta versión por lo menos no se pueden eliminar, solo renombrar. Ahora en Genome 47 esto sí es posible. Estamos acá. Estamos acá de nuevo y aquí nos muestra cómo podemos explorar la red. También se han agregado los dispositivos internos, o sea, discos internos. Y se agregan aquí al panel lateral o a la barra lateral para fácil acceso. Para mí no es tan importante este cambio. Y les decía que la parte de los documentos, los directorios, como son documentos, descargas, músicas y video, que forman parte del estándar de los directorios, o los directorios estándar, mejor dicho, de cualquier computadora de escritorio, ahora no forman, no están en esta sección de arriba, sino forman parte de los Bookmarks. Y lo podemos ver aquí y si es posible eliminarlo. Si es posible eliminarlo. Anteriormente no era posible. Nos dice que además hay una mejor, una mejor, una mejora como tal en las búsquedas de los archivos que ahora Genome, esto se refiere a la aplicación File sobre todo, que ahora Genome provee información contextual más relevante, permitiendo a los usuarios, pues, saber por qué algunas búsquedas se demoran más que otras. Esto es tan, pero tan relativo que yo diría que no hay manera realmente de, pues, quizás buscarle una funcionalidad a esta característica. De todos modos, en la práctica podemos verlo y saber si nos va a ser útil o no. Se ha mejorado o se ha modernizado la interfaz de la aplicación Files. Yo realmente no veo muchos cambios con respecto a versiones anteriores. Aquí está lo mismo. Eso es multitap. En las preferencias no veo grandes cambios. No veo, pues, cambio aquí en la forma de listar como tal los directorios, ficheros. Solo hay dos vistas predeterminadas. Una en este formato de cuadrícula y otra en formato de lista. No veo, no veo cambio significativo. No veo cambio significativo aquí tampoco. Y el único cambio que veo realmente es en esta parte, en la barra lateral, como ya les comentaba. Tenemos que se ha mejorado, como nos dice aquí, la aplicación de configuraciones a la cual podemos acceder directamente desde aquí, que es esta que está acá. Y lo que se ha mejorado es varios componentes para tener una interfaz más integrada, más fluida de manera general. Pues, seguimos por acá. Se ha mejorado lo que es el sistema de cuentas online. Y entre estas mejoras, mejor integración. Está una mejor integración con las cuentas de Microsoft 365. Yo particularmente no me gusta mucho esta funcionalidad de Genome. O sea, las cuentas online, porque promueven el software privativo, como podemos verlo acá. Yo lo incluiría como un plugin y no como parte del núcleo de Genome. También se ha mejorado como tal el navegador web, que como les decía, se llama web. Y en este caso se mejoró lo que es el auto, el auto, pues el auto llenado de formularios. El red se ha rediseñado como tal los boomers. Ahí se ha mejorado lo que es el reporte de privacidad. Que ahora, que ahora nos va a decir cuántos sitios se han bloqueados. Y bueno, señalar además que el Firefox Sync sigue sin funcionar en esta versión del navegador web de Genome. Que anteriormente se llamaba Epiphany. Ahora se llama Web. Y se usa para navegar la web. Ahora, algo muy interesante. La interfaz de este navegador que estamos viendo aquí. Si se integra muy bien con Genome. Y yo diría que para computadoras de oficina sí viene muy bien. Pero que muy bien este navegador. Ya que no tiene por ejemplo la parte de las herramientas de desarrollo. Que se incluyen por defecto en los navegadores Chromium y en el navegador Firefox. Por lo tanto, sería ideal para uso en oficina. Pero si ya usted es un desarrollador. Obligatoriamente va a tener que usar. Sobre todo si es un desarrollador web. Ojo, no es que sea un desarrollador como tal. Porque si usted desarrolla en C++, por ejemplo. Haciendo aplicaciones que nada tienen que ver con la web. O que no están relacionadas directamente con la web. Por supuesto que Genome Web sigue siendo una excelente opción. Se han realizado algunas mejoras en la aplicación calendario. Se han corregido 50 errores como podemos ver. Aquí podemos leer. Les voy a dejar este enlace en la descripción del video. También les dejo el enlace a mi canal en la plataforma Odyssey. Y a mi blog LibreBuy.net. Para que puedan también acceder a esas plataformas. Pues también pueden acceder a los videos desde la plataforma Odyssey. Aquí les decía que tenemos todas las mejoras realizadas a la aplicación calendario. Y se han agregado nuevas aplicaciones al círculo de amigos de Genome. Y en este caso tenemos esta aplicación que se llama Binary. Que lo que va a hacer es convertir números de una base a otra. Por ejemplo de binario a decimal. De binario a octal. De binario a hexadecimal. Y así sucesivamente. Luego tenemos esta aplicación biblioteca. Que es para hacer o para explorar la documentación offline de Genome. Y probablemente otra documentación. Me parece interesante. Esta aplicación que tiene un nombre un poquito raro. Pero en español sería Jeroglíficos. Que pues está relacionada con látex. Está relacionada con látex. Resource. Resource. Una aplicación que le hicimos un video aquí. Que forma parte de un video que se llama monitorización. No recuerdo el nombre del video exactamente. Pero es monitorear o cinco herramientas. No me recuerdo. Gráficas para monitorear tu sistema. Ahora forma parte oficial de Genome. Resource. Que te permite monitorear tu sistema. Me parece muy interesante. Acá está la aplicación Tuba. Que es para explorar el Fediverso. Aplicaciones por supuesto. Fediverso son redes sociales. Les decía. Aplicaciones que cumplen con las libertades. Las cuatro libertades del software. Pero en sí. Fediverso está constituido por redes sociales. Que respetan la libertad de los usuarios. Y la privacidad. Entre ellas. Mastodon. Que es la que conozco. De esta que nos mencionan aquí. Son aplicaciones por supuesto. Descentralizadas. Y la última aplicación. Que ya forma parte del círculo de amigos de Genome. Es Valuta. Que te permite convertir. Pues monedas de unas. Hacer conversiones de monedas. De una a otra. Me imagino que usa algún servicio online. Para poder hacer estas conversiones. Otros cambios con respecto. A la versión 47 de Genome. Como el analizador de disco. Y otros cambios. Relacionados con la aplicación de mapas. Y también podemos ver aquí. Cambios con respecto. A la experiencia. Del desarrollador. Desde. De manera general. Podemos decir. Que visualmente. Yo realmente. Le veo solo. Estos dos cambios. El del color destacado. Y el cambio. Del open and safe. Dialogues. O diálogos. El diálogo. Para de abrir. Y salvar. Creo que. Desde ese punto de vista. Me parece que es lo más nuevo. Desde el punto de vista visual. Y para mí. Es lo mejor. Que se han hecho. Se hayan realizado mejoras. Con respecto. Al rendimiento. En. Dispositivo. O hardware. Como tal. Con limitados. Recursos. De manera general. Decir que Genome. Es un escritorio. Que no permite. Todo ese nivel. De configuración. Y de detalles. Que permiten. Otros escritorios. Como KD. De decir que. Genome. Más bien es. O usa. Esa filosofía. De instala. Y usa. Y no estés. Tocando mucho. No estés cambiando mucho. Porque. No. Te lo vamos. A permitir. Sobre todo. Porque hay muchas. Configuraciones. Y características. Ocultas. Sobre todo. Desde el punto de vista. Visual. Hacer cambios. Fáciles. También. Existe el Genome. Tweaks. Es una aplicación. Que se puede instalar. Y le va a ayudar. A configurar. Y personalizar. Su escritorio. Ya para terminar. Este video. Vamos a ver. Que forman parte. De estas aplicaciones. Básicas. De Genome. Le decía. Vamos a ver. Esta se mantiene. Esta se mantiene. Mapa se mantiene. Creo que. Videos. No sé si forma parte. De Genome. Creo que sí. Camera. Que. Sustituyó. A. Chisi. Como tal. Bueno. Solo veo. Esta por aquí. Camera. Así. Editor. Aquí. Podemos ver. Ahora. Document Viewer. Se llama así. No se llama. Como se llamaba. El visor de. No recuerdo. Ahora el nombre. El visor de PDF. Que. Que era parte de Genome. Ebins. Se llamaba Ebins. Ahora se llama. Document Viewer. Un visor de imágenes. También. La consola. Que es. Vamos a ver. Cuál se incluye. Se llama. Console. Ya no es. Genome Terminal. Si no. Se llama. Console. Hicimos. Un video. Donde esta. Terminal. Está incluida. En ese video. 10 terminales. Recomendadas. Para GNU. Linux. Digamos que. Quizás nos falten. Algunas aplicaciones. Aquí. Que forman parte del núcleo. A la aplicación. Calendario. Pero. La aplicación. Para administrar. Como tal. Software. Instalar. Desinstalar. Les decía. Que quizás nos falte. Algunas de las aplicaciones. Pero. De manera. General. Genome. Sigue siendo. Un escritorio. Muy bien. Integrado. Muy fluido. Y yo creo que. De manera general. Ellos están buscando. En que. El. Escritorio. Me refiero. A los desarrolladores. De Genome. El escritorio. Funcione. De manera. Fluida. Con todas las aplicaciones. Que usted tenga. Instalada. Me imagino. Que por eso. También. Están limitando. Como tal. La personalización. Del escritorio. Genome. Y quizás. El equipo. De desarrollo. Genome. Va a ir. Agregando. Características. Que le permita. Cambiar un poco. Lo que es. La apariencia. Del escritorio. Pero siempre. Digamos. Que de una forma. Controlada. Para garantizar. La fluidez. Del escritorio. Y para garantizar. Que todo se vea. Igual. Durante. Todo el proceso. Digamos. De uso. De este. Escritorio. Que para mí. A pesar de. Que no es tan flexible. Como otros. Escritorios. Sigue siendo. Mi escritorio. Favorito. ¿Por qué? Porque me gustan. Las aplicaciones. GTK. Me gustan. Las aplicaciones. Que son desarrolladas. Con GTK. Y digamos. Que esta es. La razón. Por la que uso. Genome. También existe. XFC. Me pueden decir. ¿Por qué no usa. XFC? Bueno. También me gusta. La filosofía. De Genome. De este panel. Acá superior. Y me gusta. La filosofía. Esta. De mostrarme. Esta. Estas aplicaciones. Así. En este formato. Y bueno. Los espacios de trabajo. Como tal. Que ya han. Han cambiado. Un poco. A como era. Genome. 2. De manera general. Para mí. Sigue siendo. Un escritorio. Bonito. Elegante. Y para mí. El escritorio. Preferido. Nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres.